Hola a todos, soy Ryo. Ciertamente la comida sana hecha de alimentos anticancerígenos ayuda a prevenir el cáncer. En el video de hoy compartiré con ustedes una receta de comida que es efectiva para prevenir y curar el cáncer usando dos ingredientes principales, patatas y tomates cereza. Ante todo les explico a ustedes los beneficios de patatas y tomates cereza. Los glucosalcaloides tales como alfasolanina y alfachaconina. que se encuentran en las patatas, son sustancias anticancerígenas muy poderosas. Según estudios, ellos inhiben la proliferación de células cancerosas con una actividad de un décimo a un centésimo en comparación con las medicinas anticancerosas químicas. Sin embargo, no tienen ningunos efectos secundarios a diferencia de las medicinas anticancerosas generales. En especial, estos componentes penetran en las células cancerosas y destruyen las membranas e incluso el citoplasma. Además, las patatas son muy ricas en un poderoso antioxidante vitamina C y un poderoso anticancerígeno llamado polifenol. Por otro lado, el tomate que es una de las 10 super comidas del mundo contiene mucho el potasio, licopeno, fibra alimentaria, betacaroteno y vitamina C. Así que es un alimento excelente en actividad antioxidante. En especial, el licopeno, que es un poderoso anticancerígeno, también elimina los radicales libres, fortalece el páncreas y ayuda a prevenir el envejecimiento y las enfermedades cardíacas. Por otro lado, se dice que los tomates cereza son más nutritivos que los tomates generales. Además, son muy ricos en fibra alimentaria. Así que ayudan a la defecación y son excelentes para expulsar la sal en el cuerpo. Entonces, desde ahora, usando estos dos ingredientes principales, vamos a empezar a cocinar dos platos tan sencillos. Los ingredientes para dos o tres personas son como siguientes. Desde ahora les enseño cómo preparar este plato. En primer lugar, limpiamos bien las patatas en agua para eliminar la suciedad tal como la tierra. Luego, las cortamos en cubo sin pelar la cáscara. Y las cocemos al vapor durante como cinco minutos. A estas patatas cocidas, agregamos un poco de aceite de oliva, sal, pimienta negra molida y orégano. Y asamos esta mezcla de tomates cereza también un rato en la misma sartén. A los tomates cereza asados, agregamos las patatas ya asadas. Y otra vez asamos ambos un rato más. Y los ponemos en un recipiente. Y por último, echamos un poco de almendras rebanadas y albahacas. Ya completo. Voy a probarlo. Parece que agregué demasiado albahaca. Sin embargo, está rico. Especialmente me gusta la textura de tomate y cereza. Pero la textura de la patata es un poco dura. Tal vez sería mejor cocerla al vapor más de cinco minutos. Como siete minutos más o menos. Sería mejor. Ah, una cosa adicional. Creo que algunos de ustedes van a dudar si las patatas nos provocan la obesidad. O sea, nos engordan. Puesto que tienen un alto contenido del carbohidrato. Sí, por supuesto. Las patatas son un alimento muy rico en carbohidrato. Pero si cambiamos el método de ingerirlas. Más bien nos pueden ayudar a bajar de peso. En vez de causarnos la obesidad. Si ustedes quieren comer las patatas haciendo una dieta para perder peso. Cómanlas después de enfriar. O almacenar las patatas cocidas en el refrigerador. Lo bueno es que una vez enfriada la patata, aunque la calentamos de nuevo, sigue siendo efectiva para bajar de peso. Si quieren saber la razón de este método, vean este video anterior. En la parte de descripción indicaremos el enlace de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!